La Policía Nacional a través del Departamento de Estrategia y Comunicación de esta UEC Departamental número 6 en Choluteca ha dado a conocer las novedades de relevancia de las últimas 24 horas en la que se detiene a dos ciudadanos en posesión de supuesta droga. Durante las 24 horas hubo bastante operativa por parte de la Policía Nacional en diversos lugares o puntos estratégicos para contrarrestar lo que es el delito y las faltas. La Policía Nacional reporta la detención de dos ciudadanos por el supuesto delito de tráfico de drogas, como también se reporta a ocho personas detenidas por diferentes faltas a la ley de policía y comunidades ciudadanas, como también vía la intraporta la cantidad de seis licencias decomisadas por diferentes infracciones. Dentro de las novedades tenemos que aquí en el barrio de San Juan Bosco, de esta ciudad de Choluteca, funcionarios policiales haciendo trabajo de prevención en cuanto a los patrullajes, le han dado detención a un ciudadano de 32 años de edad, labrador, originario y residente aquí en este barrio de San Juan Bosco. A esta persona en el registro ejecutado, a su persona le han decomisado la cantidad de nuevos envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína, como también aquí en el barrio El Estruendo, de esta ciudad de Choluteca, funcionarios policiales le han dado detención a un ciudadano de 28 años de edad, labrador, originario y residente en este barrio El Estruendo. A esta persona, como también se le ha decomisado la cantidad de siete puntas o siete bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuestamente cocaína. Esto es lo más importante, cero homicidios, cero accidentes de tránsito, por lo tanto pues este es el reporte que damos a conocer ante la población. Estos trabajos se han realizado tras procesos de seguimiento y vigilancia, porque el tema de la denuncia de la población no se concreta, ya que estos mantienen temor de realizar las mismas directamente a la Policía Nacional. Bueno, en unos casos sí hay seguimiento, hay vigilancia, investigación, y por lo tanto pues hay otros trabajos que en este caso en esos registros que llevan a cabo en los diferentes establecimientos públicos a personas que se les registran bien en el establecimiento o andan deambulando en la calle, pues esta persona se les registra, en este caso pues esa persona así suscitó, personas que en el registro pues se les ha encontrado este tipo de alucinógenos, y por lo tanto pues la Policía Nacional la misión es detenerlos con las evidencias constructivas de delito y posteriormente pues ponerlos a la orden de la DPI y la Fiscalía. Bueno, usted sabe que tenemos el teléfono de emergencia, la plataforma del 911, en cual pues si todo ciudadano tiene la postestada o actuar libremente en denunciar a personas que en su momento están cometiendo actos de electivo, en este caso pues esta persona a veces se encuentra en los diferentes barrios y colonias, en puntos, esquinas, departiendo, y en ese momento pues las personas informan porque en sí pues ya no los aguantan el consumo de marihuana, el consumo de cocaína, y es así pues se atreven pues a denunciar estos casos y es así pues llaman a la unidad de apartamental y inmediatamente pues la policía se dirige al lugar donde suceden estas acciones y les da detención pues a estas personas que normalmente se ven involucradas en la comisión de este delito. La Policía Nacional se compromete a seguir generando espacios de oportunidad y de confianza a la población para que estos puedan denunciar directamente a la plataforma de la Policía Nacional o al Sistema 911. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.